Amigos de Territorio Sagrado, ¿cómo pasamos la cuarentena en la falda en las sierras de Córdoba en Argentina? Fíjense. Dentro de nuestro pueblo, con la pandemia de este 2020, salimos a tomar un poco de aire en las montañas, amigos. Esto es gratis, es gratis. ¿Cómo es posible esto? Esto es el paraíso comparado con las grandes ciudades, pues se los vamos a contar en este video. Amigos de Territorio Sagrado, hace 20 años que la gente de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, están yendo a vivir al interior del país. Por innumerables razones pasaron estos acontecimientos, que vamos a mencionar, pero la gota que rebalsó el vaso fue, sin lugar a dudas, el SARS-CoV-2 o COVID-19. Saturadas están las inmobiliarias de pedidos de gente que luego, apenas se abra la cuarentena, pretenden venir a vivir a las sierras de Córdoba en Argentina. Quieren permutar, quieren alquilar, quieren vender en Buenos Aires y comprar acá. Pasemos a contar un poco cómo es la situación en Argentina, mientras paseamos por la ciudad de La Falda. El día que estamos haciendo este video es el 16 de julio del año 2020 y se cumplen hoy exactamente cuatro meses que estamos realizando una cuarentena a consecuencia de la pandemia mencionada. Al día de hoy en Argentina hay 106.910 infectados y 1.967 personas fallecidas. Y el 90% de estas personas y de estos casos se encuentra en lo que es el AMBA, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, sobre todo lo que rodea a la Capital Federal. Pero, ¿cómo es la situación? ¿Por qué se da estos porcentajes tan desiguales con el resto del país? Pues, amigos, hay que recordar una cosa, sobre todo para los que no son de Argentina, para los que son extranjeros y nos están escuchando en territorio sagrado. Argentina es el país hispanohablante más extenso del mundo. Es el segundo país más extenso en América Latina y el octavo país más extenso del mundo. Tenemos en Argentina una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Argentina también tiene una muy poca densidad poblacional. Tenemos aproximadamente 45 millones de personas en tan extenso territorio. Pero aquí está la clave. El 40% de la población está ubicado en el AMBA, específicamente en la Provincia de Buenos Aires y en la ex Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las otras provincias se llevan el otro 60% en esa extensa superficie. He ahí la razón por la cual el COVID-19 ha impactado de lleno en estas ciudades que están atestadas. Atestadas, tan pobladas como las principales ciudades del mundo, hacinadas, como si Argentina fue un París pequeño. Esta situación, que es historia de otros videos o de otros canales, hace que esta cantidad de personas o un importante porcentaje de personas hayan tomado la decisión de poblar el resto de Argentina. Bueno, después de lo comentado, creo que se cae de maduro y cualquiera diría en el mundo cómo no van a vivir al interior de Argentina y a la Provincia de Córdoba especialmente. Ahora, ¿es posible? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto gastamos? ¿Hay trabajo? ¿Cuánto sale vivir en una ciudad como La Falda, en la Provincia de Córdoba, Argentina? Pues se lo vamos a contar. Nos tomamos el trabajo de ir a cada local, filmarlo, documentarlo, y luego vamos a agarrar cada boleta, cada factura de lo que pagamos este mes. Julio del 2020 en la ciudad de La Falda, en Argentina. ¿Cuánto pagamos? ¿Qué pagamos? Y vamos a sumar el monto mensual de este mes. Así ustedes van a tener una información exacta de lo que es y de lo que cuesta vivir en este pueblo maravilloso que ven ahí, esas montañas, en La Falda, en Argentina. Bueno, amigos, ya estamos listos para salir al centro de la ciudad de La Falda, a las instituciones públicas que son las que nos cobran todos los meses las mensualidades fijas para que ustedes sepan cuáles son los gastos fijos que tenemos en un pueblo de las sierras de Córdoba, en Argentina, en una ciudad de unos 25.000, 26.000 habitantes. Para que ustedes tengan idea y para que ustedes sepan de qué se trata esto, con números. Ahí vamos. Bueno, gente, esta es la boleta que me llegó a mí. Por supuesto, tapé el nombre con estos elementos de escritorio. La Municipalidad de La Falda, es el impuesto de tasa por servicios a la propiedad. El semestre, el semestre, si pagamos todos los seis meses que restan del año, 6.258,96. Bueno, el segundo vencimiento es el que mencioné recién. Pero si no, por mes podemos pagar en una casa con dos habitaciones, nada más, en un chalé chiquito, 1.029,96 pesos. Eso en el caso de la Municipalidad. También hay que sumarle si lo tiene un automóvil que también paga tasas municipales. Y ese precio no lo tengo, no se lo voy a dar. Vamos a hacer de cuenta que no hay auto. ¿Sí? Pero bueno, los que tienen auto, súmenle lo que cuesta la Municipalidad acá. Nosotros hemos pasado de épocas difíciles y épocas buenas. Antes había más tolerancia. Ahora, si uno no paga, las deudas están privatizadas. O sea, hay procuradores, abogados que se hacen cargo por un porcentaje de las deudas municipales. Entonces, ahí inmediatamente tienen un verdadero problema. ¿Sí? Ahora sigamos con otros costos fijos. Se ve lo acá. Eso es. Ahí. Justo. Bueno, esta es la... es rentas. Acá se ve el logo de rentas. Nuevamente tapamos con elementos de escritorio por cuestiones obvias. Se paga una vez al año, se puede pagar en cuotas. Pero el importe, yo en este caso lo pagué todo junto, es por año por un chalé de dos habitaciones cerca del centro, 4.482,93. Bueno, en el caso de rentas vamos a dividir este importe de 4.000 y pico de pesos por 12. No sé si en este caso las rentas de la provincia, que son los impuestos inmobiliarios, tienen privatizadas las deudas o no. Eso no lo sé. Así que pasemos al siguiente gasto. Bueno, la luz, la luz acá en Córdoba se llama, la empresa se llama EPEC. Una de las más cuestionadas de toda la provincia. Y una de las luces más caras. El importe mensual de este mes fue sin tener calefacción, ¿no? 1.620,10. Al dorso de la factura de EPEC, dice la nueva ley de seguridad eléctrica, a partir de ahora para solicitar el servicio eléctrico, es requisito indispensable la presentación de un certificado de instalación eléctrica apta y emitido y firmado por un electricista habilitado. La cooperativa de agua potable de La Falda, de servicios públicos La Falda. Bueno, otro tema. Fíjense lo que cobra esta empresa de agua. El mínimo es si no pasas los 12 metros cúbicos, ¿no? Está bastante bien con 12 metros cúbicos una familia puede vivir. Y el importe del agua son 695 pesos. Ustedes dirán, no pago el agua. Bueno, si no pagan el agua, inmediatamente hay una señora abogada que a la tercera factura empieza a cobrar honorarios. Si ustedes a tercera factura vencida van a pagar, igual les cobran horarios aunque no haya habido un trámite judicial. Solamente por intimarlos. Otro tema bastante controvertido de esta cooperativa es que uno solamente puede pagar en el local de la cooperativa. Y amigos, ¿por qué se puede pagar solamente en el local de la cooperativa de agua? porque tiene todas las cuentas embargadas hace años. No culpo la actual comisión. Hace años. Por lo tanto, si alguien deposita en algún banco, se quedan con el dinero la cantidad de juicios que tiene la cooperativa por ilícitos, por corrupción, etc. No hablo, esto no es actual, esto es de hace muchísimos años que viene esta situación. Así que el agua, si usted, aparte de si no la pagan, se la cortan. O sea, hay una durísima sanción abogados de por medio a quien no pague el agua. Estoy acá en la cocina para contarles otra cosa de la cooperativa de agua. Ya la cooperativa de agua potable de La Falda no es tan potable porque para tomar no sirve el agua. ¿Está? Entonces tenemos otro gasto extra a pesar de lo que pagamos, que es este. Bueno, en mi caso yo compro esta empresa y ella no me paga nada por esta propaganda. Hay otras empresas. Pero tenemos que comprar estos 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 dispensers unos por semana, pónganle tres por mes. 140 pesos que lo vamos a sumar a los gastos fijos. Bueno, una de las pocas cosas que se pagan doble en La Falda es cloacas por un lado, agua por el otro. La empresa que cobra las cloacas se llama ARCOP cuencas serranas. Acá están viendo la fecha 10 de junio 928 con 30. Bueno, ARCOP esta empresa de cloacas te cobran tengas cloacas o no. O sea, si uno tiene pozo negro se supone que ya tiene que tener cloacas porque pasan. Si pasan las cloacas aunque no las use uno tiene que pagarlas igual. Tiene que pagarlas igual. Y hay otro tema de esta empresa. No te envían la factura a tu casa. Tenés que ir a pagar al local y últimamente creo que te mandan si dejas tu correo por correo la factura. Y si no, y si no pagas te privatizan la deuda y empiezan a rematarte la casa. Es así. Bueno, como ven gente este aprovecho para sacarme la bronca aparte de hacer un video pero la verdad que me estresa. Bueno, como ven gente este video no es como lo que hago siempre del campo. En cierta forma me estresa porque son todos temas que nos han estresado durante años. Y para no ser historia antigua en muchos casos, ¿no? En la famosa ARCOP recuerdo que cuando empezó quisieron cobrar por primera vez hubo una manifestación acá en la falda y era una una cifra muy pequeña. Ellos decían que es muy pequeña es una contribución. En ese momento eran cinco pesos hace algunos años atrás. Se hicieron una asamblea opositora pero al final era una cifra simbólica así que el pueblo accedió a pagarla. En poco tiempo los muchachos aumentaron hasta ponerse al mismo nivel del agua potable y ahora tienen una estructura que está llena de empleados o sea llena de gente de un partido político en especial como también hay gente de otros partidos políticos en especial. o sea cada partido político coloca a su gente ahí así que si quieren buscar trabajo ahí olvídense ¿te dan cuenta que es más lindo estar en la montaña haciendo videos en las cuevas? A mí cuando me dicen que tengamos cuidado porque somos gente mayor porque nos metemos en lugares peligrosos no lugares peligrosos son estos acá abajo en las ciudades sigo sigo adelante el famoso EcoGas ¿no? EcoGas acá está acabamos de pasar EcoGas esta es una empresa que nos hizo pagar a todos su propio capital de abastecimiento del producto que vende o sea tuvimos que pagar todos los frentistas una cantidad enorme de dinero para que ellos coloquen sus caños o sea les pagamos sus caños también tuvimos que colocar obligatoriamente nuestra instalación en nuestras casas que nos correspondería a nosotros pero además los caños de ellos para que luego nos den el gas ¿cuánto sale el gas? normalmente por mes una boleta de gas sale 1500 pesos ahora en invierno el que se calefacciona con gas este es un lugar muy frío le va a costar 8000 pesos por mes 8000 pesos por mes yo no les muestro la factura acá porque yo no tengo gas natural preferí seguir pagando la garrafa que sale 700 pesos cada garrafa y un tubo un tubo que uso más o menos un tubo cada mes y medio que me sale 2500 pesos del tubo ¿está? o sea que tengo un gasto en invierno de 700 pesos por semana de una garrafa por semana para calefaccionarme y tengo además cada mes y medio 2500 pesos de un tubo de gas o sea que no puedo acceder al gas natural todavía yo creo que nunca porque la instalación en la casa tiene que ser con técnicos matriculados y estamos hablando de miles de pesos o sea que yo no dispongo en este momento Cablevisión Fivertel una empresa de televisión y cable una serie de canales no recuerdo cuantos que cuestan por mes esto fue en febrero de este año ¿no? porque no tengo otra factura acá 2810 con 50 amigos ¿qué podemos decir de Fivertel? es una buena empresa tenemos un montón de canales de televisión de noticieros de Buenos Aires por eso sabemos qué pasa allá muchos canales para niños películas de los 90 80 alguna quizás vista como 200 millones de veces como como el gladiador la pasan a cada rato y History Channel Discovery que generalmente vemos compraventas ¿no? y punto un canal pequeño queda acá en la falda no, no soy muy adaptor a la televisión quizás no sea malo pero es el único no hay oposición o sea cobran lo que quieren porque no hay otro o sea en toda la zona hay un solo una sola empresa de televisión y en cuanto a internet nos ofrecen 50 megas que no andan muy bien pero que son comparadas con otras zonas de Córdoba bastante aceptables pero ven que están hablando casi de 3.000 pesos por mes bueno sigamos sumando bueno yo tengo personal como como celular y estoy pagando no tengo la factura ahora porque tampoco la mandan más y en mayo pagué una factura de 770 pesos bueno seguimos sumando no me quejo pero seguimos sumando y seguimos sumando seguro del auto no no este pusimos los seguros de los autos acá pero estamos hablando ya vamos a fijarnos en la factura del seguro del auto bueno a ver gente si me queda otra cuentita se lo pongo al final pero más o menos vamos a ir redondeando una cifra una cifra que la vamos a pasar a un dólar blue aproximado porque como ustedes saben en Argentina hay muchos dólares y además para los que no son argentinos tenemos que ponerlo en dólares porque hay una inflación el año pasado en 2019 que superó el 50% anual bueno ya sabemos todo esto así que vamos a ver si vamos cerrando el video bueno gente para terminar hemos sumado todos los gastos los ítems que detalladamente mostramos en el video y suman la cifra de 9820 con 21 que lo vamos a dejar acá colocado con la conversión en dólares poniendo un dólar a 130 pesos que es lo que más o menos está el dólar blue en la actualidad no incluimos el servicio de ambulancias que hay que tener porque ya lo expliqué en el video que les dejo acá gastos de supermercado la nafta de los vehículos también tampoco he colocado porque no lo tengo las tasas municipales de los vehículos si es que tienen y por supuesto todo lo que sea niño no está no está en este análisis no está puesto porque no hay niños en esta casa eso hay que sumarlo y quizás haremos otro video con gente o le preguntaremos a gente que tiene niños todo lo que es recreación tampoco está y por último ropa y repuestos y reparaciones tampoco está incluido buen cordobés que soy antes de antes de despedirme que todavía no estamos despidiendo le dejo un documento de cuánto vale la nafta en Córdoba fíjense yo creo que los sueños hay que intentarlos siempre hay alternativas la intención de estos videos es ayudarlos a que vengan no impedir que vengan no todo es color de rosas en la vida ni un lado ni en el otro sin duda en algún momento va a suceder que la gente pueble argentina por qué no ustedes que están ahí nosotros nacimos acá ustedes pueden venir le vamos a estar informando en el canal sobre cuánto salen los alquileres cuánto sale colocar un negocio no hablamos del tema de los colegios de los chicos no hablamos de muchas cosas que en los próximos videos vamos a hablar le mando un gran abrazo amigos que ande muy lindo nos vemos en los próximos videos nos vemos en los próximos videos nos vemos en los próximos videos nos vemos en los próximos videos